Con motivo de las festividades del Día de Muertos, en los bajos de Palacio de Gobierno, estudiantes de diversos planteles educativos realizaron la muestra de seis altares representando a diversas regiones de la entidad. En la muestra participaron estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, de la Universidad Central de Veracruz y de la Universidad del Golfo de México, además de personal del Ayuntamiento de Totutla. Los altares lucen diversos colores de papel picado, así como flores, frutas, tamales, pan, bebidas e incienso. Dicha muestra permanecerá hasta el 31 de noviembre. Con imágenes de Ricardo Matus, para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!